El secretario general de la Federación Chimoré Andrés Almanza rechaza pues el intento de Lucio Quispe de buscar de convocar a un Congreso Nacional del MAS y pues se puede, hoy estos pititas de la derecha están desesperados, quieren como dé lugar buscar de proscribir las siglas del instrumento político, hoy también mencionó que se va a defender en las calles, hoy lo han pedido a Lucio Arce le han pedido a Lucio Arce que deje de estar gobernando solo con préstamos, ha dicho que Lucio Arce es un gobierno de escritorio, no sabe nada de lo que pasa en la realidad también vamos a escuchar en esta oportunidad a Novelia Marzana, quien mencionó que el único que puede convocar a un Congreso Nacional del MAS y PSP es el presidente del MAS y PSP nos referimos a Evo Morales es el único autorizado por el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia Bien, gracias amigos, seguimos con más información desde el municipio de Chinoto, nos encontramos en la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba pero ahí vamos a conversar con Andrés que hay un llamado también por parte de algunos dirigentes pre-vindalizados que tratan de llamar a un Congreso nuevamente del instrumento político del MAS y PSP ¿Cómo vemos esta situación, don Andrés? Bueno, en primer lugar, ante este poderoso audio causación coca y saludar a nuestros hermanos que están escuchando por medios de comunicación a nivel nacional, a nivel local y obviamente la pregunta que, una pregunta es seriamente sea un Congreso Nacional que quieren hacer a nosotros no nos interesa que Congreso llevarán no sé Congreso llevarán, no sé qué era para mí ese Congreso va a ser un Congreso renovadores un Congreso funcionarios, un Congreso lochistas un Congreso resentidos que están queriendo involucrar dentro de ese problema eso, nosotros no nos interesa que hablen lo que hablen porque el Congreso se respeta nuestro Congreso ya se ha llevado aquí en la UQI Nacional eso nadie va a modificar, nadie va a alterar y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias para hacer respetar nuestro Congreso Nacional Es lamentable, ¿no? que otros dirigentes que no son del partido político del MAS y PSP estén hablando a nombre del instrumento político Por eso, eso es, a pesar de que es el Lucio Quispe supuesto nombrado, autonombrado Lucio Quispe quiere hacer el Congreso y es partido, o sicista era ahora actualmente cree que se ha hecho borrar se ha hecho borrar su nombre se ha hecho borrar del corte y ya no es partido, ahora quiere lavarse sus manos yo creo que esos son los pasapasas esos son los por cargo que viven es por prebenda que viven y eso es por dinero se hacen comprar su conciencia, ¿no? Esas personas a nosotros no nos representan y se hará que haga pues como partido de UCS ¿no? su Congreso, su ampliado que le haga, ¿no? pero que no nos metan la mano a nuestras organizaciones sociales que somos formados que hemos fortalecido este proceso de cambio y este instrumento político, ¿no? Eso no tienen que meter, no tienen que manosear pero metido el lucho arse el lucho arse está totalmente está metido a las organizaciones queriendo destruir pero ese no va a poder a las cabezas comprarán a los dirigentes comprarán pero a su conciencia nuestros hermanos desde la base jamás no van a poder comprar porque la base está consciente que tienen que validar tienen que, es legal nuestro Congreso que se ha llevado y van a respetar si es posible anteriormente en vigilia ahora nos toca es en las calles el lucho económicamente estamos bien pero si estamos bien económicamente ¿por qué tienen que forzarse y ir sacando los créditos? ¿no? ahí se nota de verdad que no estamos bien económicamente la cosa a la gente hacen su creer poniendo en cada lugar es piedra fundamental sin ningún compromiso sin ningún contrato las empresas con eso hacen creer pero la gente poco a poco se ha dado cuenta creo que ahora ya no no creen en el lucho ¿por qué no creen? porque dicen económicamente bien pero a la microeconomía castigándose a nuestros compañeros porque los compañeros los que vendíamos antes de fresquito que viven día a día están sufriendo hasta el momento ¿no? eso no ha pensado el lucho ¿por qué no piensa el lucho? sabemos porque es de escritorio eso es que dicen una vez ha dicho nosotros somos académicos ¿por qué? académicos no piensa el campesino en el campo día a día que vive ¿no? eso yo rotundamente desde aquí decimos el lucho le está engañando al pueblo boliviano mejor están desmantelando haciendo préstamos préstamos culpándose a nuestros leales diputados a nuestros parlamentarios ellos no están aprobando por eso no hemos hecho obra si dice económicamente estamos bien él tiene que gestionar o tiene que ser gestión del gobierno tiene que ejecutarse ¿no? él no está haciendo mejor a lo contrario a nuestros diputados leales que está haciendo quedar mal pero ahora la gente se ha dado cuenta y porque se han dado cuenta ahora lucho están repudiando por eso gritan lucho fuera lucho fuera hasta eso está ganando yo creo que hermanos bolivianos se han dado cuenta totalmente eso no van a comprar ni le van a dejarse engañar ya nuestros compañeros de base como organizaciones sociales sin embargo estamos en espera y esperemos estos días que se pronuncie o caso contrario bueno no con esto y con muchos casos más que se han estado viniendo nos estaría dando la razón que están sometidos hacia el gobierno bueno como juventudes desde un inicio habíamos dicho ¿no? que estos directorios truchos así como de los interculturales Bartolina Cisa y también de la SEDSUDCB hoy se dan la oportunidad para poder convocar un nuevo congreso del MAS IPCP cuando siquiera son militantes del instrumento político que es el MAS IPCP ¿no? entonces en el estatuto bien claro nos dice el que puede convocar a un congreso es el presidente del MAS IPCP quien es nuestro hermano Evo Morales cosa que también ya se dio un congreso aquí en la OQN el 3, 4 y 5 de octubre ¿no? entonces no hay donde convocar a un otro congreso cuando ya se realizó este congreso y aparte de eso Bartolina se da esa oportunidad para hablar del congreso del MAS IPCP o para convocar a un nuevo congreso del MAS IPCP cuando siquiera son no militantes del MAS IPCP ellos tienen sus propios partidos así como de la SEDSUDCB Lucio Quispe también la Guillermina Cuno y el otro compañero que es autonombrado bajo un ampliado de evaluación que se hace llamar ejecutivo cosa que no lo es cada organización tenemos nuestros representantes ¿no? y decimos a la Guillermina Cuno no es militante del MAS IPCP y por lo tanto no tiene por qué hablar de nuestro instrumento político que le queda o es que no han entendido quien puede convocar a un nuevo congreso o un ampliado del MAS IPCP es solo simplemente nuestro hermano Evo Morales guste o no les guste van a tener que aceptar ¿no? el trabajo de nuestro hermano Evo Morales y quien actualmente también el Tribunal Supremo Electoral no dice actualmente sigue ¿no? como presidente de nuestro instrumento político el hermano Evo Morales entonces no tienen no para mí que simplemente hacen un show político para tal vez sobresalir a nivel nacional ya que no les queda de otra que hacer un trabajo ¿no? entonces pero sin embargo las organizaciones sociales están muy conscientes de que cada directorio esos truchos llamados de la SESU-CV interculturales ¿no? la gente está muy consciente y sabe cada ejecutivo de qué partido de línea son y para dónde están trabajando para eso tiene el gobierno central la plata para eso tiene financiamientos cuando cada región estamos sufriendo por no proyectos y por algunos no también mala administración a nivel nacional hoy por hoy el trópico de Cochabamba sufre en tema de carreteras de la doble vía pero sin embargo se da esa oportunidad se da ese tiempito para poder no destruir las organizaciones sociales y hoy manejar bajo no comprando dirigentes compañeros amenazando pero sin embargo como digo el pueblo es sabio y no a unos dos a los dirigentes podrán comprar pero a todo el pueblo goleano no lo van a comprar y hoy también este 17 tenemos nuestro día de la revolución donde vamos a estar en una actividad grande en Yayagua y lo cual vamos a demostrar esa unidad que tenemos a nivel nacional su cabildo creo que para mí quedó en la nada y hasta ahora también no hace cumplir entonces seguramente este día también vamos a repudiar a las actitudes que está haciendo el gobierno central en el departamento de Potosí de Potosí de Potosí